Mi nombre es Eugenia Rieta, soy ingeniera de sistemas, trabajo en la Universidad del SINU, seccional Cartagena, soy egresada de la Universidad Rafael Núñez y mi posgrado es de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Actualmente me desempeño como coordinadora de investigación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y líder del grupo de investigación de esta misma escuela. La carrera de Ingeniería de Sistemas la escogí estando bastante joven, tenía 15 años y pues decidí escoger Ingeniería de Sistemas, me llamó bastante la atención en el momento, más que por conocer la carrera, realmente me llamó mucho la atención el tema digital en el momento. Pero en el momento que comencé a estudiar mi carrera, pues todo el tiempo me sentía más enamorada de mi carrera y pues aquí estoy hoy, orgullosa de haber estudiado esta carrera, muy feliz de haberla escogido y pues pienso que fue una muy buena opción. Bueno, actualmente me desempeño como docente e investigadora y la temática que estoy trabajando es de inteligencia artificial. Trabajo temas de Machine Learning y Deep Learning enfocadas al sector salud. Tuve la oportunidad de trabajar con el sector salud, así que pues quedé bastante emocionada por trabajar por la salud de la población y pues trato de abarcar muchas de las temáticas de inteligencia artificial para poder aportar con la salud de la población. En este momento tengo una proyección de empezar el doctorado para poder seguir enriqueciendo mis conocimientos y poder desarrollar con más profundidad mis proyectos de investigación que están enfocados en el mejoramiento de la salud de la población. Entonces, pues mi aporte a la sociedad de aquí a 10 años estaría enfocado en esta misma línea, en promover el uso de modelos predictivos en el sector salud para prevenir enfermedades en el momento de la atención. Bueno, a las chicas les invito a estudiar esta carrera hermosa que no es exclusiva de hombres. En esta carrera las mujeres que hemos venido trabajando por fortalecer el sector, pues hemos tenido bastante éxito. Tengo muchas compañeras que actualmente se desempeñan en grandes empresas aportando sus conocimientos. Y pues también el tema de que haya mujeres en la ingeniería pues da una inspiración a nuestros hijos, los que tenemos familia, somos inspiración para nuestros hijos, inspiración para nuestras familias. Y es un orgullo poder compartir nuestros conocimientos y todos los aportes que podemos hacer a los diferentes sectores productivos desde la ingeniería. Y pues sentirse orgullosa de que nosotras como mujeres podemos, nosotras podemos lograr grandes cosas, grandes proyectos, hacer un cambio, hacer la diferencia. Y sobre todo que a veces se nos facilita comunicar a otras personas, se nos facilita llegar a ciertas poblaciones que son vulnerables, cosas que de pronto, a diferencia de los hombres, son un poco más alejados como de la realidad. Nosotras las mujeres son más interesadas por la sociedad, más interesadas por el sector salud, más interesadas por nuestros niños. Entonces desde esta carrera nosotros podemos aportar muchísimas cosas.